Vecinos de al menos 15 colonias del sur de Saltillo tomaron parcialmente el acceso a su sector en protesta porque maquinaria pesada les destrozó el pavimento del boulevard. Sobre el boulevard, Carlos Avederov del Centro Metropolitano, hay una entrada a colonias como El Paraíso, Nueva Esperanza, La Palma, Arboledas y otras que tenían pavimento pero maquinaria al parecer del municipio lo retiró complicando a los vecinos y automovilistas el ingreso o salida a sus hogares. Entonces hicieron muy mal en no avisarnos, el poquito pavimento que había nos lo quitaron, si usted se fija ahorita y echaron agua ya se aplacó la tierra, pero nomás quisiera que se fuera más tantito para allá para que vea todos los carros, todas las casas, está fatal. Yo salgo de mi casa a las 4.10, dimos la vuelta y el señor nos salió por ahí por ese árbol, nos vino siguiendo y le decía a mi hijo caminale rápido, es que el viejo viene atrás, venía pegado, pero como llevaba la bolsa de la ropa y el mandado y la comida que llevo en otra bolsa, se agarró mi hijo de mí, nos dejó ahí en la esquina del Oxxo, dije nomás llegando al Oxxo, allá está la policía en la Cruz Roja, nos cruzamos y llegué y le dije al policía, mira aquí el fulano me vino siguiendo hasta tal parte. Ante estos problemas los vecinos solicitaron la pavimentación del único acceso a su colonia y la colocación de alumbrado público para seguridad de los habitantes. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.